Sin más, vamos a Bogotá con la actualización. Nuestro corresponsal Milton Henao lo tenemos en vivo y lo saludamos. Hola, Milton. No es nuevo esto, ¿no? Vuelven las interceptaciones. Cuéntanos, ¿cómo van las investigaciones, Milton? Tenemos dificultad con esta comunicación, dificultad con el audio. Vamos a intentar restablecerlo con nuestro compañero Milton Henao. Ahora sí, Milton. Continúa, continúa esta dificultad. En todo caso, decíamos que ya ha traído consecuencias. Este caso vuelven las interceptaciones telefónicas a Colombia. Telefónicas, sí, de toda índole. El Facebook, el WhatsApp, tanto la delegación del gobierno como de la FARC, que ha sido, por cierto, una de las denuncias que ya ha hecho la delegación de la FARC, desde La Habana, ha sido objeto de espionaje nuevamente. Y trasciende que la senadora Piedad Córdoba, otra víctima de este espionaje, presentará en los próximos días una denuncia formal ante la CIDH. Es importante recalcar que, bueno, ya hay consecuencias. La cúpula militar tiembla, como informamos. De hecho, han visto cómo han salido ya algunos de sus miembros. Fueron aproximadamente 15 meses de investigaciones. Operaban en un lugar que parecía un ciber común y corriente, pero desde allí justamente era donde se llevaba a cabo todo este proceso de las denominadas chiusadas. Vamos justamente ahora en breve también a conocer qué se dijo desde La Habana, porque la delegación de la FARC hoy también ha dicho, entre otras cosas, que quienes están detrás de todo esto es la cúpula de la ultraderecha colombiana, bueno, orquestada por Álvaro Uribe. Vamos antes con Bogotá de nuevo. Milton Henao, para las actualizaciones. Milton, decíamos esto no es nuevo, ya se generan reacciones, hechos que dan cuenta de que la cúpula militar en este momento está tambaleando en Colombia. Actualízanos, por favor. Buenas tardes, un saludo muy especial para ti y también para Maragera. Importante contextualizar lo que ha venido pasando con esta situación, también decir que esta situación no es nueva, que se presentó precisamente durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando se realizaron escuchas ilegales a magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, defensores de derechos humanos, políticos como la defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, el representante del polo democrático Iván Cepeda, algunos periodistas incluso. Pues hoy, precisamente, los sectores de opinión aquí en Colombia, sectores políticos, organizaciones de derechos humanos han recordado que es definitivamente esa extrema derecha la que está detrás de estas nuevas escuchas que se hacen en este momento por parte de miembros del Ejército Nacional. Se recuerdan y se preguntan, se plantean y traen a colación precisamente el momento en el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez hace más o menos unos tres meses daba a través de su cuenta en Twitter las coordenadas donde supuestamente se iban a realizar unos traslados de miembros de la insurgencia que se iban a ir a Cuba precisamente para conformar esa mesa de diálogo que se ha establecido entre el gobierno y la insurgencia colombiana. En ese momento se preguntaba en la opinión pública cómo el expresidente Álvaro Uribe Vélez había obtenido esas coordenadas. Pues al parecer, según han dicho los analistas y estos sectores políticos hoy se encuentran las respuestas con estas nuevas revelaciones que se han hecho a través de los medios de comunicación colombiana. Hace pocas horas también se conocieron unas fotos donde se evidencia la presencia de estos militares allí en ese lugar ubicado en el centro de Bogotá. Entretanto, pues sigue el revuelo político, la preocupación también sobre todo cuando se realiza esta acción en medio de un contexto electoral. Recordemos que van a realizarse elecciones parlamentares aquí en Colombia sumado a ello una cantidad de amenazas que se han realizado en contra de los diferentes sectores de izquierda democráticos de Colombia y en síntesis, lo que se ha hecho por parte de estos analistas es que definitivamente se está tratando de trastocar este proceso de paz que se lleva a cabo entre la insurgencia y el gobierno colombiano. Lo que se ha dicho por parte de estos analistas es que lo que toca hacer ahora por parte del gobierno es blindar el proceso. Maraguira Abraham. Milton, a partir de este momento vamos a estar muy atentos a lo que tienes que decirnos en torno a este tema tan polémico.